Las llaves de la ciudad de Los Ángeles fueron entregadas al alcalde municipal de San Pedro Sagatepeque como reconocimiento al trabajo que están realizando con grupos de mujeres del municipio, principalmente en los talleres sobre liderazgo iniciado a principio del año y que ha tenido continuidad en el mes de agosto. Y ellos querían enviar regalos al alcalde aquí porque pensaban que algo especial está pasando aquí. El trabajo del gobierno, las ideas del gobierno, lo que están tratando de hacer en construir una generación de líderes, incluyendo las mujeres, las señoritas, es muy importante. ¿Dónde convienen estos regalos? Yo traí dos regalos. Uno de una ciudad menos grande que se llama Culver City, pero es la ciudad en California cuando personas hablan del mundo de cines, en realidad están hablando de Culver City, es de donde están los estudios más grandes, MGM, por ejemplo, Sony, están allá. Y yo estaba el jefe de los, no por elección, pero el jefe administrativo de esta ciudad. Entonces un regalo de esta ciudad. Otro regalo era del alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Marco Wingran ha trabajado como planificador de la ciudad de Los Ángeles del estado de California, quien invitó al alcalde de San Pedrano a visitar la ciudad y buscar el hermanamiento entre las ciudades. Bueno, esta vez Marcos, que viene representando al alcalde de Los Ángeles, ha tenido una delegación expresa y nos han invitado para asistir en el mes de diciembre también para que haya ese intercambio. Espero lograr un hermanamiento, ¿verdad? No digo que sea cosa extraña, pero son de las cosas que se pueden ir dando. ¿Y para qué queremos un hermanamiento? No queremos, como le digo, que nos vengan a cambiar la historia de San Pedro Sacatepec, porque somos completamente diferentes, pero sí queremos que nos vengan a potenciar, a potenciar a través de todos estos seminarios que hay. Y luego pasaríamos, mi interés para con ellos sería tránsito, luego bomberos y alguna otra cosa más de seguridad pública. Yo creo que lo estaría buscando con ellos. Planificación territorial y liderazgo han sido temas primordiales en las actuales autoridades municipales. Están reconociendo el liderazgo de San Pedro Sacatepec, se lo dije a la plantilla administrativa, un líder no es aquel que va solo adelante, un líder es el que puede capitalizar todo ese recurso, el recurso humano que tenemos en San Pedro, ha habido un cambio actitudinal. Y de eso yo quiero agradecer al pueblo que nos ha dado la oportunidad de gobernar hasta este momento, pero quiero decirles que estamos abriendo todas esas puertas no para decir qué dinero viene, sino para venir a aplicar directamente a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros artesanos, que nos vengan a instalar las capacidades que nosotros necesitamos. Todos lo estamos buscando sobre el punto de organización. No vamos a pedir que nos vengan a solventar los problemas que son propios, pero sí queremos que en el aspecto de educación, aspecto de organización, nosotros tengamos bastante. Y otra de las cosas, quizás de las más importantes en este momento, es el género y nos trasladamos a ordenamiento territorial también. Los visitantes recibieron reconocimientos especiales del personal de la Oficina Municipal de la Mujer y de Planificación. Las noticias.